Va a ser muy difícil, bien hecha la guardia de Milos, el canadiense que ha caído en el gusto de los aficionados y ahora zorraja con la derecha que se pierde en el Caribe, y el hombre está mal, está mal, lo prendió, parece ser que esto ya se acabó, ya se acabó Definitivo, un médico, un fuerte estiradazo, esto aquí se acabó, vamos a ver la repetición, se queda, vamos a ver la repetición, trágico, realmente sí Rápido y contundente, rápido y contundente en estos pesos, pues la verdad es que cualquier cosa puede ocurrir Allá, el tercero sobre el ring, y los, incluso los, le vemos la mirada un poco perdida No, completamente perdida, completamente perdida, esto inmediatamente requiere de una buena circulación de la sangre procediendo las esquinas a quitar zapatos, quitar, miren es un fuerte estiradazo, prácticamente lo desconectó Lo desconectó, lo descolgó prácticamente, no, aquí se va para la lona, trágico, realmente, lo que estamos viendo desde Progreso Yucatán No reacciona, vemos ahí a sus ayudantes, a los segundos, tratando de reanimarlo, parece que no reacciona no contesta las preguntas que se le hacen, angustiosa la imagen, desde luego Byron No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!